¿Cuál fue? ¿Te hablaste de la profesora? Esa es la foto que te mostaste? Sí. Ella es hermosa. Sí, mirá la foto. Una muchacha hermosa. Estaban engaged ya por dos años. Acababan de comprar una casa. No, y creo que el juez la dejó salir así, bajo fiancé también. Pero, Dios mío. Bajo fiancé. Qué inicio. Túpido. Acababan de comprar una casa de tres habitaciones porque se iban a casar. Ya. You know? Pero. Dice, ya le dijo al marido, yo quiero tres habitaciones porque esa debe ser la habitación del niño. El chile. El marido creía que era un baby entre ellos. Y era el amante de ella. Oh, Dios. Diablo, pero trece años, tú y yo. You see? Yo digo, dieciséis pa'lante, it's okay. A mí me encojonan cuando meten preso a una mujer y que por tener sexo con un chamaco de diecisiete años. Come on, man. Después la, pero ella la arrestaron también porque ella se apareció en la casa con una pistola que iba a matar a la mamá y se iba a matar a ella. Diablo, oye eso, y esa era la trabajadora social. Sí. ¿Cómo es que para ese trabajo no le hacen análisis psicológico a la gente? Y una muchacha joven, bonita, no tenía necesidad. Hay que contratar, debe ser bien difícil, por ejemplo, tú contratar a un trabajador social y no hay manera de comprobar si ese tipo es loco o es loca. Sí, pero si tú estás bien mentalmente y tú, por ejemplo, tú eres trabajador social o estudiaste esa vaina y vas a coger tu certificación o lo que sea, tú no vas a ir loco ese día. Tú vas a ir lo más normal, tranquilo, utilizar tu conocimiento y pasas tu examen. Lo que no se sabe es cómo tú reaccionas en una situación en la que, por ejemplo, tú te enchules de un carajito de trece años. Y porque, oye, esta mujer se enchuló del carajito de trece años, she's twenty-four, como quien dice, recién graduada. Ajá. Y entonces, cingaco el chamaquito y se le apareció cuando la mamá parece que se dio cuenta o lo que sea, que la acusaron, se apareció en la casa con una pistola a amenazar a la madre de muerte. Esa es la trabajadora social de la escuela. Imagínate. Pero no hay manera de tú enterarte de que esa mujer va a hacer una vaina así hasta que no se presenta una situación loca. Y no por nada, yo digo, porque una chica así bonita, digo, porque no tiene la necesidad de hacer una cosa así. Entonces, hay otra aquí, otra maestra, está en Missouri, se llama Ricky Lynn Laughlin, de veinticuatro años. Le pueden dar hasta veinte años de cárcel por haber enviado fotos de ella en cuera a un chamaco de dieciséis años e invitarlo a tener sexo mientras el esposo de ella estaba de viaje. Bien. Coño, a mí no se me parece una maestra bellaca. ¿Verdad que sí? Y el buen estúpido viene y se lo enseño, se lo dice a la maestra o algo. You dumb bastard. Yeah. I mean, this is... Again, siempre yo digo, la maestra de los carajitos de estos jóvenes son los que joden la vaina. Sí. Sixteen. You say, come in, dieciséis años, está bien, hombre, que la maestra... She's twenty-four. ¿Cómo es, Nazario, lo que usted dice? Que nadie se ha muerto de una mamayita. Ay, Dios mío. Loco, pero, I mean, again, es este vaina de, ¿cómo se llama? De ética profesional. Sí. Pero no es para darle veinte años de cárcel tampoco, porque ella le mandó fotos de ella en cuera al chamaquito. O sea, come on, he's sixteen. Él ya ha visto fotos en cuera. Yeah, but it's considered, um, como este, statutory rape. It's against the law, yeah. I don't know. A mí que dice ella, uno puede preñarle al más bien, eso. You're okay. Again, with boys, with girls, it's different. Porque ella, la niña, la que queda preñada. Pero el carajito puede cingar y... No pasa nada. Y con la maestra que tiene veinte y cuatro, y si ella está en pastilla, no hay problema. Nadie queda preñado. Bueno. I'm just saying that. It's okay. Es tu punto. Sí. Ahora, trece años, tú y yo. Pero dieciséis, diecisiete años, muchacho con un pelo, eh, eh, muchacho con un pelo, claro, hombre. Hey, Luis. What? Hablando de maestra y de Missouri, aquí una maestra, Megan Gaster, de treinta y un años, ha sido una de las segundas maestras. ¿Ah? ¿Tú cómo que brincas la palabra? Megan Gaster. Ah, ok. De treinta y un años. Fue la segunda maestra de esta high school que la han cogido haciendo OnlyFans. Para los que no sepan lo que es OnlyFans, es la página donde tú te encueras y te pagan. O hace, ya, distintas cosas y te pagan, sí. Tú me entiendes. Entonces, ella quiere volver a dar clase. Tú me entiendes. ¿Qué tú crees de eso, Luis? Porque ya la votaron, votaron a las dos maestras, fueron dos maestras. Y las dos votaron. Se enteraron de que ellas se desnudaban en OnlyFans. Sí, fueron un estudiante y les dejó una notita debajo de la puerta. Dice, I know your secret. Ok. Ok. I know your secret. ¿Qué pasó? Y entonces de ahí la suspendieron a ella. Ok. Pero Luis, let me clear one point. Ella dice que se estaba, que se gana cuarenta y dos mil dólares al año allá dando clases en Missouri. En la escuela, ajá. Y en OnlyFans. En OnlyFans, creo que un mes o dos meses pudo pagar una deuda de ciento veinticinco mil dólares de préstamos estudiantiles de la escuela. Diablo. Damn. Digo, ella había, me imagino que había hecho pagaré, que no es que pagó los ciento veinticinco mil enteros en ese mes, porque tampoco así, digo. No, no, pero haciendo OnlyFans pudo pagar. La deuda. Claro. Sin utilizar el salario de ella. Right. El asunto es que yo no sé los contratos de los educadores como son. Sí, porque puede de que cuando usted le dan su trabajo como educador en algún sitio, hay una cláusula que hable de la moralidad. Sí. De que usted, por ejemplo, no puede hacer ninguna actividad que distraiga al estudiantado de la clase que usted está dando. Claro, igual que los doctores. Es como en la televisión, por ejemplo, que no importa las leyes laborales que hayan y qué sé yo qué diablo. Si yo soy, por ejemplo, reportero de noticias y yo estoy en un escándalo, me tienen que sacar del aire. Sí. Porque yo reporto la noticia, yo no puedo ser la noticia. Sí. ¿No entiendes? So, depende de la cláusula de, you know, yo lo que encuentro es de que si una persona hace su dinero fuera de las horas de la escuela, pues yo no tendría problema con eso. Ahora. Me faltan al respeto los muchachos después. No se concentran en la clase. Puede, ajá, pues entonces que ella no la, no por los estudiantes, sino por ella, que después no la cojan en serio. Entonces, pues, el distrito escolar no quiere bregar con eso, por ende hay que suspender la maestra. Claro, no. Oye esto, Luis, rapidito. La otra maestra que de apellido Coppitch, que era maestra de inglés, dice que al mes, al primer mes de ella, a ser suspendida de la escuela y siguió haciendo OnlyFans, se ganó un millón de dólares. It says, OnlyFans in the month since the year has earned $1,000,000. That's bullshit. No. Eso es bullshit, Speedy, come on. No, I'm reading it, I'm reading it from the article. Copp, this is the other teacher, porque fueron dos Coppitch, who also taught English. Yeah. Sí, tienes una vaina así, milagrosa. Wait, how wrong are the indicator? I don't know, what? She quit her role as an educator, after her suspension, and claimed she has earned a million dollars in the month after leaving. That's bullshit. Yo me llamo un millón de pesos al mes, yo lo enseño, tú no me jodas. Yeah. En que puerco.com, Speedy, no se lo pierda. ¿Cómo es? ¿Cuál es mi website? En que puerco. Oh. Ya hablo, Luis, yo estoy dándole a las peces, me estoy viendo bien, papi. Bueno, Speedy, y ese salió un video de Speedy bailando, y es on stage. En las redes sociales, very cool, Speedy. It was very good. Yeah. That was my old breakdancing. Esto fue un show in Westchester County Center. Y me pusieron uno de los discos que yo hacía breakdancing antes, y rompía a... A bailar. Yeah, that's what they call uprocking, cuando uno batallaba con otro chamaco. Sí, pero tú estabas solos, o que era, con tu amigo imaginario estaba... No, it was just the moves I used to...